¡Gracias! 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 ¿Y por ejemplo ustedes no llegan bien hasta Colombia? Digo, hasta Panamá ¿En servicio de transporte? Ajá ¿Cuánto tiempo harías? A Panamá se pueden hacer, de San José a Panamá pueden ser unas ocho horas ¿Ocho horas? Sí Esto no está lejos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Vamos a la vez! ¡Halabó! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.